Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. En esta ocasión trabajaremos en la unidad 11 cantidad de veces. Lección 1 expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre cantidad de veces y es la número 2 de la temática. El objetivo que alcanzaremos es conocer el concepto de cantidad de veces y encontrarla. Para esto necesitaremos los siguientes materiales, libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 166 de la guía del docente y página 126 del libro del estudiante. Recordemos que en las clases anteriores hemos establecido que la cantidad comparada entre la cantidad básica es igual a la cantidad de veces. Pasemos entonces a desarrollar esta actividad. Escriban en la casilla el número correspondiente. Ustedes pueden observar que tenemos dos cintas. Una cinta amarilla cuya longitud es de 5 metros y una cinta azul que tiene una longitud de 3 metros. Nosotros tenemos que colocar un número en esta casilla y en esta casilla también que representa la cantidad de veces. Para completar este enunciado, la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la longitud de la cinta de arriba. En este enunciado nosotros podemos identificar que estamos tomando como referencia la longitud de la cinta de arriba. Es por eso que a la cinta de arriba la denominamos la cantidad básica. La cantidad básica entonces es 5, ya que 5 metros es la longitud de la cinta de arriba. Y en el caso de la longitud de la cinta de abajo, la tomaremos como la cantidad comparada. Por lo tanto, la cantidad comparada es 3, ya que 3 metros es la longitud de la longitud de la cinta de abajo. Ya que hemos identificado la cantidad básica y la cantidad comparada, entonces vamos a plantear nuestra operación, la cual va a ser cantidad comparada entre cantidad básica es igual a la cantidad de veces, que es lo que nosotros estamos buscando. Recuerden que la cantidad cantidad comparada es la cinta de abajo, que es 3. Es por eso que colocamos 3 entre 5, tomando como referencia cantidad comparada entre cantidad básica. Si nosotros resolvemos la división 3 entre 5, entonces nos vamos a dar cuenta que el 5 no cabe en el 3. Entonces tenemos que agregar 0 punto al cociente para poder agregar un 0 y formar el 30. Entonces buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé 30 y ese es el 6. 5 por 6 es 30. Realizamos la resta y el resultado es 0. Por lo tanto, 3 entre 5 es igual a 0.6. También nosotros podemos representar esta división como una fracción, 3 quintos. Esto quiere decir que podemos tener dos respuestas válidas. Podemos decir que la cantidad de veces es 0.6 o también podemos decir que es 3 quintos. En este caso tenemos un número decimal y en este caso una fracción. Vamos a completar el enunciado entonces diciendo que la longitud de la cinta de abajo es 3 quintos veces la longitud de la cinta de arriba y ese mismo valor 3 quintos sería el que nosotros tendríamos que colocar en esta casilla. Vamos a fijarnos que lo que nosotros obtuvimos como respuesta es 0.6 en decimal. Eso quiere decir que la cantidad de veces puede ser menor que 1 porque 0.6 es menor que 1 y fue el valor que nosotros encontramos para representar la cantidad de veces en este problema. Resolvamos ahora este ejercicio. Escriba el número adecuado en la casilla. Tenemos una cinta de color morado que tiene una longitud de 4 metros y una cinta de color verde que tiene una longitud de 3 metros y debemos encontrar la cantidad de veces para completar estas casillas. Vamos a identificar cuál es la cantidad básica y la cantidad comparada. En este ejercicio otra vez estamos tomando de referencia la longitud de la cinta de referencia la longitud de la cinta de arriba porque si ustedes pueden leer este enunciado nos daremos cuenta que dice que la longitud de la cinta de abajo es tantas veces la longitud de la cinta de arriba. Identificamos la cinta de arriba como la cantidad básica. Quiere decir que la cantidad básica es 4 y la cinta de abajo será la cantidad comparada que es 3. Si planteamos la operación entonces nos quedará una división. La cantidad comparada que es 3 entre la cantidad básica que es 4. 3 entre 4. Al resolver esta división entonces vamos a tener que colocar 0 punto en el cociente para que eso nos permita colocarle un 0 a este 3 y formar el 30 y así dividir. Andamos buscando un número que multiplicado 4 por 4 nos dé 30 o lo más cerca. 4 por 7 es igual a 28. Realizamos la resta y en este caso nosotros tendríamos que restar 0 menos 8 pero no se puede. Entonces este 3 le presta 1 al 0 para formar 10. 10 menos 8 es igual a 2 y acá nos queda 2 menos 2 que es 0. Observamos que el residuo que nos quedó es 2. Podemos agregar un 0 para seguir dividiendo. 4 por 5 es igual a 20 y al realizar esta resta el residuo nos queda en 0. Por lo tanto 3 entre 4 es igual a 0.75 ya que fue el resultado que nosotros obtuvimos en la división. Pero también esta división se puede expresar como una fracción. 3 entre 4 es igual a 3 cuartos. Así que tenemos nosotros dos respuestas válidas 0.75 veces o 3 cuartos de veces. Vamos a completar el enunciado diciendo que la longitud de la cinta de abajo es 3 cuartos veces la longitud de la cinta de arriba. Y en este problema al igual que en el problema anterior la cantidad de veces ustedes pueden observar que es menor que 1. En el siguiente ejercicio tenemos de igual manera dos cintas. Una cinta de color rosado cuya longitud de 6 metros y una cinta de color azul que mide 4 metros. Debemos encontrar la cantidad de veces. Identificamos como cantidad básica a la longitud de la cinta de arriba. La cantidad básica entonces es 6 metros. Y la cantidad comparada es la longitud de la cinta de abajo. Es decir 4 metros. El planteamiento operacional para resolver este problema entonces será una división donde vamos a dividir cantidad comparada la cantidad básica que es 4 entre la cantidad básica que es 6. 4 entre 6 lo podemos expresar como una fracción 4 sextos. 4 sextos podemos simplificarlo sacándole mitad al 4 y mitad al 6. Es decir dividiendo el numerador y el denominador entre 2. 4 entre 2 es igual a 2 es igual a 3. El resultado entonces es 2 tercios. Si nosotros realizamos la división de 2 entre 3 nosotros vamos a buscar un número que multiplicado por 3 nos dé igual a 2. Pero para resolver esta división nos damos cuenta que es necesario que coloquemos 0 punto en el cociente para agregarle un 0 al 2 y que se forme el 20. Y ahora sí buscar un número que multiplicado por 3 nos dé 20 o lo más cerca que se pueda. 3 por 6 es igual a 18. Vamos a restar y el resultado de 20 menos 18 es 2. Como el residuo que nosotros obtuvimos es 2 tratemos de seguir dividiendo para ver si podemos lograr que ese residuo sea 0. Entonces agregamos un 0 al residuo para formar el 20 y nos damos cuenta que otra vez tendremos que colocar 6 en el cociente ya que 3 por 6 es 18 y al restar nos vuelve a quedar como residuo 2. Entonces podemos hacer este procedimiento muchas veces y tendríamos que ir agregando 6 cada vez en el cociente. Entonces en estos casos donde la división es inexacta es decir que el residuo es distinto de 0 nosotros vamos a tomar preferiblemente como respuesta la fracción es decir 2 tercios veces. Completamos el enunciado diciendo que la longitud de la cinta de abajo es 2 tercios veces la longitud de la cinta de arriba. De igual forma podemos comprobar que el resultado de la división 2 entre 3 es un número menor que 1. Así que concluimos esta clase con ese aprendizaje que cuando nosotros estemos buscando la cantidad de veces también es posible que esa cantidad de veces sea menor que 1 así como en los ejercicios que resolvimos en esta clase. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. Traducido por Marie Arias